El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la mitad de su administración sin cumplir dos principales promesas de campaña. Reducir los índices de seguridad y los de pobreza para garantizar una mejor calidad de vida en el estado de Puebla. Tan solo entre 2018 y 2019, el último año de Enrique Peña Nieto y el primero de Andrés Manuel López Obrador, aumentó la incidencia delictiva a 25.1% en Puebla. Esta tendencia también se observa al comparar la mitad de los dos gobiernos, pues al contrastar las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 y 2021, el aumento fue de 13.9%.